hola y bienvenidos a mi canal mi nombre es ida y hoy les voy a traer cómo hacer arroz griego esto se sirve en bodas en puerto rico y en otros eventos especiales es súper fácil hacer y aquí están los ingredientes aquí tengo tres tazas de arroz grano largo yo compro la marca de la tienda yo no tengo marca específica aquí tengo ocho onzas de tocineta o tocino bacon que lo corte finitito miren como lo corte en las casas finitas tenemos aquí como media taza de repollo finitito también dos dientes de ajo machacados tengo como medio pimiento verde picadito una cebolla mediana también picadita y para sazonar nuestro arroz griego aquí tengo una lata de 10 onzas es sopa condensada es french onion o sea que es una base de carne de res esto es todo lo que necesitamos para hacer el arroz griego en mi olla arrocera o caldero yo puse la tocineta y la vamos a sofreír no tanto porque no la queremos bien durita no la queremos oscura pero la vamos a cocinar hasta que bote la mayoría de su grasa yo sé que suena inusual pero este arroz queda divino regresamos cuando esto esté listo eso es exactamente lo que necesitaban ver miren qué lindo se ve lo vamos a poner aparte y aquí le vamos a sacar un poquito del aceite y vamos a hacer el sofreír los vegetales ahora pusimos los vegetales aquí dentro y miren miren qué bellos y no se preocupen por la los oscuritos de la parte de abajo de la tocineta eso mientras se van sofriendo los vegetales eso va levantando y le va a dar mucho mejor sabor ya le añadí el arroz normalmente yo no enjuago el arroz cuando lo cuando lo hago mixto le vamos a echar la tocineta y lo vamos a menear ese es el ruidito que necesitamos que se esté moviendo miren qué bello se ve normalmente yo no le he hecho aquí tengo dos tazas de agua y lo voy a medir a ver si necesito más agua o no y si les gustó este vídeo deditos arriba y mejor todavía suscríbete a mi canal vamos a ver el truquito famoso hace tiempo que no lo hago lo vamos a hacerlo se supone que si esta cuchara no funcionar de buscar una cuchara bueno está perfecta se supone que si pongo en la cuchara y se queda paradita implica que tengo suficiente agua y arroz vamos a ver perfecto lo vamos a dejar a fuego mediano alto está mi estufa va de cero a diez estén siete ahora mismo y lo vamos a dejar lo vamos a probar para la sal y está perfecto no necesita nada lo vamos a derribir hasta que se reseque y después lo vamos a tapar pero regresamos cuando lo tenga que mover han pasado como cinco minutos y miren cómo se tiene que ver qué bello este arroz es divino y el ruido favorito de todo el mundo lo vamos a bajar a mediano o bajo como a dos o tres y lo vamos a dar tranquilito por diez minutos en diez minutos vamos a regresar y lo vamos a mover ya han pasado como diez minutos y miren la diferencia en el arroz leche repollo el repollo se echa ahora y lo vamos a mover volver a tapar y lo vamos a dar como diez minutitos más y después va a ser hora de probarlo aquí lo tienen mi versión de arroz griego miren qué bello se ve miren qué miren qué granosito queda ves que ven todos los pedacitos estén el repollo y el repollo es opcional si no quieren echárselo no sólo tienen que echar los deditos arriba para este vídeo y todas las redes sociales mías van a estar en la cajita de descripción en la parte de abajo mi facebook y mi instagram no hay más nada que decir que buen provecho trácalo trácalo